No daría lo que fueras, que me llame con tu mundo, como estás. Pide, pide lo que quieras, ay, 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 por tu beso. ¡Qué bueno verte! Me encantaba, por tu corazón. ¡No le lo paso, lo paso! ¡Vamos, vamos! ¡Pide lo que quieras, ay, ay, por tu beso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos para acá, Javi! ¡Diéndote! ¿Estás aquí? Sí. ¡Venga! ¿Qué tal? ¡Ay! Oye, nada, encantado de verte, Javi. ¿Cómo estás? Totalmente, muy bien. Ya deseando que vinieras. Sí, es verdad, es verdad. Teníamos ganas, pero por suerte tengo... Te hemos llamado unas cuantas veces. Sí, sí, sí. Pero es que no se puede trabajar más que este. Sí, me da... Eso me daba rabia. Y decía, es que parece... Yo decía, es que parece... Joder, que no quiero ir. Y era, ¿no? Que siempre me coincide con trabajo y demás. Y ahora, mira, hemos aprovechado este buen quesito. Pero debe ser el que más trabaja de España, ¿por qué? Como el muñequito de los semáforos. Sí, ¿no? Está volviendo. No, pero bueno. Simplemente ahora es que estoy en un momento en el que estoy... La verdad, en un buen momento. Oye, estoy muy contento, muy feliz, porque la gente sigue diciéndome que sí. Seguimos trabajando, estamos grabando discos, estamos... Y se nos han juntado tres o cuatro cositas. Y tú no grabas todos los años. Tú de repente grabas uno, grabas después dos o tres años, después otro, ¿no? Ese es. Fíjate, yo el último disco lo grabé en el 19. Claro. O sea, casi ya hace cuatro años. También me cogió... Bueno, nos cogió el... Y sacamos disco en septiembre y en febrero nos metieron a todos en nuestra casa. Claro, claro. Y tú además estabas en plena gira, ¿no? En plena gira, en plena gira. Imagínate, ¿no? Como era aquello de ir, claro, la gente que quería saludarte, los protocolos, ¿no? Y fue un momento de... Tuvimos un momento de... Sí, un momento complicado. Pero tú tuviste que cortar la gira, ¿no? Sí, sí, sí. Además en un momento buenísimo, porque de estas veces, que tú lo habrás tenido también montones de veces, que tú tienes la sensación de que, jolín, hemos cuajado bien el disco, a la gente le gusta, ha sido un... Sacamos un tema que estaba gustando mucho y todos los sitios llenos. Y decía yo, este año va a ser un año muy bueno. Ahí me encanta el de la nevera. El de la nevera. Me encanta. Es una canción, me encanta. Sí, sí, sí. Últimamente hemos sacado un tema que también está funcionando bien, que es de gente luminosa. Y está funcionando muy bien y por aquí, por Latinoamérica, por todos lados. Y la verdad que estamos muy contentos también. Oye, nosotros seguimos siendo vecinos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sigo viviendo ahí, al lado tuyo. Me puede pasar a la gente. Los dos vivimos aquí, en Alcalá de Guadaira. En el campo. Sí, sí, sí. Pero ¿y tú también tienes nietos? Tengo nietos, yo tengo cinco. Tengo cinco nietos. Mira que abuelo, tienes cinco nietos. Cinco lobitos. Cinco, ¿no? Cinco lobitos. La verdad que, bueno, tengo la suerte de ser padre muy joven y abuelo muy joven. Y fui abuelo con 45 años, ¿no? Ya era abuelo, o sea que ya... Abuelo con 45, pero tú, ¿a qué edad tuviste el primero? Mi hijo. Mi mujer se quedó embarazada con 19 años y yo. Y ya nació justo cuando yo cumplí lo... Bueno, tú, o sea, tú no te quedaste embarazada. Mi mujer. Mi mujer. Dice, mi mujer se quedó embarazada y yo. No, bueno. Ella tenía 19, 18 y yo 19. Ah. O sea, éramos dos embustes, éramos. Claro, claro, claro. No daba nada de un duro por nosotros, la verdad. ¿Y seguís o no? Seguimos, seguimos. Bueno, le das un beso de mi parte. La verdad es que somos de esa especie errada que continúan. Llevamos ya 34 años, por lo menos, no sé. Como me equivoqué me va a reñir, pero creo que 33, 34 años. Bueno, ya tienes bodas. Bueno, de entrada tienes bodas, no sé qué son, con 20 años de música. Hemos hecho ya la de plata. Bueno, ¿y la de 20 años son de plata? 25, ¿no? Ah, entonces te quedan 5 para, digo, en la música, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tú llevas 20 años. Ah, me creía que estaba hablando de mi mujer. No, también, de los dos. Iba a ver que llevas más tiempo con tu mujer que cantando profesional. Sí, 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 más tiempo, claro, claro. Porque como el arrebato, hombre, yo empecé en la música con 15 años, así. Empecé muy jovencito. Empecé antes, pero la primera vez que yo me subo a un escenario tenía 15 años. Y el arrebato me ocurre con 30. O sea, que ya llevaba yo 15 años de velar. ¿De picar piedra? De picar piedra, de ir con los cacharros, de que me engañaran en todos lados, de que yo... Pero, ¿qué cosa? Yo me acuerdo. Pero era la universidad. Yo la primera vez que canté en público tenía 17. Claro. Me subí a un escenario de cachondeo, pero me subí con 17. O sea, que... Y ahí es cuando empiezas. Claro. Toda la peregrinación con los instrumentos y todo el mundo te engaña. Eso te la vas dando vuestros lados. Es la vida nuestra, eso es. Claro, claro. Después ya te va curtiendo. Te siguen... La verdad que la música, bueno, como todos los trabajos, ¿no? Te siguen queriendo engañar. Ya te engañan menos. Pero todavía te la cuelan de vez en cuando. Pero bueno, después compensa lo bonita que es la música. Después compensa a la gente cuando las ve, cuando disfrutan contigo. Sí, sí, sí. Oye, entonces tú empezaste con un grupo que estuviste una temporada. Sí. Yo empecé primero en un cuadro flamenco de un artista maravilloso que es José Galán, de aquí de Sevilla, un bailado. Y yo iba a la trocha, no sé si aquí, los antiguos... Yo iba a la trocha de chico. Eso, pues yo. De 18 o 20 años iba a ir a la trocha. Pues yo iba allí a aquella sala y empecé... Una bailarina buena y estupenda. Exactamente, los cuadros flamencos de las bailarinas eran extraordinarios. Entonces yo bailaba allí. Oye, bailaba no, cantaba allí a las niñas que bailaban. Pero un cuadro infantil que había. Y ahí fue lo primero. Luego ya conocí, yo ya me quería dedicar a esto profesionalmente, conocí a dos amigos de mi barrio, que éramos Juan y Enrique, e hicimos un grupo, se llamó Piel Morena. Hicimos un grupo, a lo primero cantábamos Sevillanas y Rumba, y luego ya nos quedamos más en la rumbita, en la canción Rumba y demás. Y la verdad que nos fue relativamente bien en aquel submundo, yo sé si tú lo has conocido, imagino que sí. Para, 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 para. Acuérdate de los Lolailos. Nosotros éramos los que vendíamos cintas de casé. ¿A dónde me...? Aquí. Como Camela. Yo tengo un vídeo, que yo tengo un vídeo de eso, de Piel Morena. Hombre, por favor, vídeo. A ver. Qué pinta. Fíjate. Vamos, o sea. Sí, sí. Ahí ya éramos más modernitos, ahí decidimos ponernos más modernos. Fíjate. Fíjate. Sí, qué guay, Emilio, Pedro. El chaval de la guitarra brasileño. La verdad que me recuerdo perfectamente. Esa fue una actuación de Canal Sur. Claro, por eso lo tenemos en los archivos de Canal Sur. Quizás sea la primera actuación de Canal Sur. Ahí ya nos pusimos un poquito más modernos. Empezó aquello de Camela a funcionar, y la compañía nos dijo, tenemos que meter música tecno detrás de las rumbitas, y empezamos a meter un poquito de música tecno. Y la verdad que nos fue bien. Yo recuerdo esa época muy bonita porque fue mi universidad, donde lo que hablamos, donde nos engañaron por todos sitios, donde aprendimos todo lo bueno, lo malo, y después me dio mucha confianza a la hora de luego yo salir solitario. Claro, enfrentarte al público, ¿no? Lo noté mucho, ¿no? Lo noté mucho, ¿eh? Al final tú tienes su parte buena y su parte, ¿sabes? Mala. O sea, digo, pero que has aprendido de esa etapa, ¿no? Sí, 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 la razón de aprender y absorbía. Además, como yo era muy... y sigo siendo, me gusta aprender mucho. Absorbía todo, lo aprendía todo. En todo, si yo me traía... No traía dinero, pero traía enseñanza. Oye, ¿cómo pasas de piel morena al arrebato? Bueno, pues ya llega un momento en el que yo ya me voy juntando con niños. Niños me refiero de MIRS. Bueno, tenía tres hijos en ese momento. Tenía tres hijos y no estaba pasando mucha cosa. Claro, ya había veces que llegaba acá y me decía, Javi, ¿qué hemos ganado? Mi mujer, ¿qué es lo que yo había traído? Y había ganado una peseta, pero te digo, o nada. Mira, me he venido dividiendo las copas de la sala. No había dividido nada, porque muchas veces no ganábamos dinero. Entonces, claro, yo tenía que compaginarlo con otros trabajos. Yo trabajaba de electricista, de peón, de todo. De arbañil, de camarero, de frutero. De lo que fuera. De hecho, de todo, compaginándolo con la música. Pero llegó un momento en que ya no podía tirar de la casa. Entonces, tuve que decidir de tomar una decisión. ¿Es verdad que montaste un videoclub? Es verdad, es verdad. Porque te dijeron que iba a ser la bomba, ¿no? Que se ganaba mucho dinero. Eso fue mi amigo Dion y mi compadre. ¿Dion y de Camela? Sí, sí, que es compadre porque tiene bautizada a mi niña. Aparte de que también los quiero mucho. Pues yo cuando dejé la música, disolvimos el grupo de Pinoena. Fue en el 97, por ahí. Pues, claro, tenía que... Y me dijo, compadre, monta un videoclub. Que yo tengo un videoclub. Él tenía un videoclub. ¿Tiene Dion y de Camela? Él tenía un videoclub montado en Madrid. En Madrid. Que a mí me va de lujo. Móntalo, que esto va a ser... Yo te ayudo, yo te digo cómo tienes que hacerlo. Y yo, bueno, en ese momento... Qué fenómeno. Ah, no, para mí, digo, si me estaba hablando con esta... No. Impetudo, es que es verdad. Y lo monté. Entonces monté un videoclub que le puse el nombre Charlo. Lo monté en la barriera de Rochalambé, en Sevilla. Y yo iba... Y la verdad que me fue de lujo el videoclub. ¿Te fue bien? Pero de lujo. Yo, vamos, yo estaba con Dion y... Lo que pasa, claro, yo no sabía... Me fue de lujo dos años. Lo que yo no sabía es que iban a poner satélites y iban a poner las cosas esas. Claro, claro. Claro, claro. El alquiler, claro. La ruina de los videoclub. Fue la ruina de los videoclub. Yo digo, compadre, que me ha buscado la ruina. Pero tú no me distoía. Yo no buscaba la ruina. Pero es verdad que Dion y ha sido muy importante en tu vida. Muy, muy importante. Muy importante. Él, la verdad que yo estaré agradecido toda la vida, pero que él no quiere que se agradezca porque él me quiere mucho yo a él, ¿no? Pero sí es porque él fue en ese momento del videoclub. Además, me hizo comprarme una furgona. Yo, yo tuve como tres años de mi vida que yo hacía lo que... El Dionizado, ¿sabes? Yo hacía todo lo que me decía Dion y me compré la furgoneta que él me dijo en el videoclub. ¿Y también te levantabas a la misma hora? Sí, a la misma hora. Hablábamos los dos a las cuatro de la mañana. A las tres de la mañana me llamaba, compadre. Dion y que sepan que usted, señor de Camila, se levanta. ¿No le puedes llamar antes de las dos de la tarde? Sí, sí, sí. Porque él por la mañana no funciona, no existe. Sí, sí. No existe. Yo con él también tengo... Nos parecemos en eso un poquito también. Y entonces, ya no me acuerdo lo que te estaba diciendo. No, lo del videoclub, que lo montaste y te compraste la furgoneta y al final él ha sido muy importante. Fue muy importante porque yo no podía dejar la música. Entonces, yo, compadre, yo voy a seguir componiendo. Entonces, todo lo que yo componía se lo enviaba a él para que él... Digo, tú que estás ahora ahí, que estás bien, pues dáselo a los compañeros, que méteme canciones por ahí de autores. Que los niños tienen que traer cigarrones al mío. Tengo que traer. Y entonces, él le mandaba maquetas, maquetas y una de las maquetas que le mandé me dijo, compadre, escúchame, esto no se lo podemos dar a nadie. Digo, creía que era muy malo. Digo, ¿por qué, compadre? Yo, esto lo tienes que hacer tú, porque esto es genial. O sea, y se va, además, te vienes para acá, vente para acá, para Madrid. Que él me... ¿Y qué tema era? Era el poquito a poco. Hombre, por favor, o sea... Poquita a poco la voy camelando, poquita a poco le voy demostrando mi amor, y ella que sabe que vive en mis sueños. Pues ese tema, que es de 2000, del año 2000. Que ese fue tu tema. Mi primer tema. O sea, fue el que hizo el antiguo después. O sea, el pelotazo de... Sí, sí. De hecho, la casa que... Es que es el asesino mío. No sé si tú lo sabes. Ah, no, no lo sé. Sí, vivimos en el campo, los dos vivían al lado, muy cerca. Pues se llama El poquito a poco. Yo le puse El poquito a poco, porque esa canción fue la que me abrió. Es la que te ha dicho un paga la casa, ¿no? Un paga la casa. Y un poco también venía bien, porque es la filosofía de mi vida, como yo he ido consiguiéndolo todo, poquito a poco, cuajaba todo muy bien. Digo, la verdad que poquito a poco. La llave del éxito, mi filosofía es bien. ¿Cómo fue? ¿Dioni te metió en la compañía de discos? ¿Te buscó una? Sí, nos fuimos. Yo me fui a Madrid, él me pagó el ave porque yo estaba tieso, entonces, vente que yo te pago el ave, ya me lo pagará. La verdad que es para comérselo, Diony. Sí, es verdad. Entonces, él me llevó, fuimos allí, fuimos a la compañía y en la compañía había un AR, era EMI, entonces era EMI. Era un AR que era Diego Torán, que es muy amigo mío. Y en ese momento, Digo dijo, esto no, yo no... Un AR, para que señores sepan ustedes, es el director artístico. Es el que decide qué artistas se firman, qué no se firman, qué canciones son las buenas para grabar y cuáles no. Se equivocan la mitad de las medias. Es lo que iba a decir, Digo, ¿están tan preparados como para decidir eso? Yo he conocido a ARs sordos. Sí, sí. Bueno, pues Diego, que es amigo mío y lo quiero mucho, dijo que no, que no lo veía. Ahí lo tiene. Además, la frase es, no, no lo veo, no lo veo, digo, será, no lo escuchas, porque es música. No, no lo veo. Y así fue. Y me dijo, yo estas canciones, si quieres, ahí hay un par de ellas, porque venía a ver despacito, háblame del sur, que son canciones que luego han funcionado muy bien en mi repertorio. Y decía, esta la había yo para Pastora Soler, para Pile, se la quería dar a Pastora Soler. Y yo decía, bueno, mira, yo decía, bueno, estupendo. Y decía Dionis, no, esto lo grabas tú. El Dionis no lo consintió. Nos vamos y nos fuimos para atrás. Entonces me llamó a su manager, que era Manuel Sánchez, no sé si te lo acuerdo. Sí, Manuel, hombre, claro. Manuel Sánchez. Fue manager mío hace muchos años. Pues Manuel Sánchez cogió aquella maqueta y dice, es que es normal que te digan que no. Es que el arreglo era, lo hicimos, yo hice yo en mi casa, el chocolate. Entonces nos llevó a Jesús Gómez, un producto maravilloso. Nos hizo una maqueta, la costeó Manuel Sánchez, que también se lo agradezco mucho. O sea, a mí me, la verdad que me, yo recibí una ayuda maravillosa ahí y lo agradeceré. Y ya volvimos otra vez y Diego Torán no se acordaba de que era yo y dijo que sí, pero sin saber que me había dicho que no. ¿Sabes lo que te quería decir? No, no, no. Te lo juro, te lo juro. O sea, el mismo disco, te lo juro. Todo igual y el que te había dicho que no, después te dijo que sí. Que sí. Oye, que esto, que yo lo he hablado con Diego y lo hemos reído juntos y él me la dio. Sí, pero es que eso pasa así. Es verdad, es verdad. Fíjate la vida. Después, es verdad que hay algunos que aciertan luego. No, luego cuando aciertan es que se dan el mérito ellos. Claro, claro, claro. Eso funciona en todo. Imagino que los trabajos son así. Al final, mira, Dioni lo consiguió porque fue una apuesta de él. Después yo continué mi camino porque él siempre me dice que yo te puse ahí pero que si tú no llegas a valer no, no, te vuelves a encontrar. No, no, no. Y tiene toda la razón. Sí, sí, claro. O sea, hay veces que tú ayudas a alguien pero realmente si no vales da igual la ayuda que tú le des. Claro, claro. El mérito es tuyo pero que es verdad que hay gente importantísima en tu vida que te pone ahí. Y en el momento de mi vida que me puso y apostó de verdad por mí y eso yo no lo puedo... No lo sé. Y yo igual me hubiera quedado en mi videoclub ahí arruinado. Y ahí arrancaste. Ahí arranqué. Salió aquel poquito a poco que yo recuerdo, recuerdo, fíjate, estábamos en Matalascaña porque salió en el verano de 2001. Salió. Todo aquello ocurrió en el 2000 y el disco salió en verano de 2001. Y yo recuerdo, yo no sé si esto es algo o no, que ustedes me lo vayan a decir. Pasando por la puerta de la ermita de Rocío yendo a Matalascaña, pongo la radio y sale. Y es la primera vez que yo me escucho en la radio. En la ermita, ¿no? En la ermita, pero pasando por la puerta. Entonces dije, y va en el coche y dije... Nada por casualidad. Eso yo he pensado sin toda mi vida eso. Sí. He pensado que fue alguien que algo me dijo a mí que esta es la tuya, vamos, adelante. Y así fue. No, no, y así fue. Y estamos hablando de 20 años. Sí, sí, sí. Estás 22, ¿no? 22, 23 ya. 22 años llevas en la música con todos los éxitos que has tenido y estás en tu gira, abrazos, ¿no? Abrazos, abrazos. Que te estás haciendo una gira que tendrás que descansar en algún momento o no quieres descansar, ¿no? Tú no eres de descansa. No, no, además, no descanses. ¿A qué no? No descanses, no se te ocurra. Yo tenía una... Porque te pasan por encima 28. Sí, escucha, es verdad, no se puede parar. Hay que parar un poquito, pero no... Pero muy poquito, poco a poco. Sí, sí, poquito a poco. O poquito a poco, eso es. Bueno, a ver, cuéntame, ¿tú desde chico eras artista? ¿Tú ya cantabas de pequeño? Sí, yo desde pequeñito, desde... Yo soy el más pequeño de ocho hermanos, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que en mi casa no teníamos mucha abundancia, pero sí había dos guitarras. Tenía una mi hermano Luis y otra mi hermano Pepe. Y ellos estaban siempre con la guitarra, pero después había gustos muy distintos. Uno le gustaba el rock, otro le gustaba el flamenco, otro... Y yo absorbía todo eso. Para mí eran... Date cuenta, eran mis hermanos mayores, ¿no? Yo soy el más pequeño, pero me llevo ocho años con el siguiente, que es mi hermana. ¿Cuántos sois? Ocho. 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 Y yo soy el más pequeño y la siguiente, que es la séptima, me lleva ocho años. O sea, que yo era muy pequeño, me refiero con todos los... Sí, claro, claro. Para mí eran mis referentes... Claro, ¿tus referentes? Los hermanos mayores. Era, claro. Y yo pues... Pues allí ya quería... Yo los veía ellos con las guitarras y yo quería aprender, escogía la guitarra, me reñía, pero se la pedía el Raymer Shaw dos o tres veces y mi padre decía que el Raymer Shaw tenía el camello músico, que no cabía la guitarra. Si es que no le cabe una guitarra... ¡Olé! Es que no le cabe. Hombre, es que ocho hijos... Claro. Si es que no le cabe el pobre, la guitarra... Claro. El camello no le cabe todos los juguetes y la guitarra es muy grande, no cabe. Y tú cogías... Pero un amigo mío... ¿Tu madre y tu padre cantaban? Sí, cantaban los dos. Mi madre cantaba muy bien y mi padre también. Mi padre era más flamenco, mi padre que le gustaba el canto flamenco hondo y me gustaba Pepe Pinto, Marcena, Juanito Varderrama, todas esas... Le gustaba a él y yo lo escuchaba allí al cantar y escuchaba... Y mi madre era más coplera, más rumbera... Pero yo siempre he pensado, fíjate, que mi madre, en el fondo, aunque mi padre cantaba también, creo que la que... A quien yo salgo es a mi madre. A tu madre, ¿no? Porque ellas componían. Yo me he dado cuenta luego con el tiempo de que a mi madre le gustaba coger las canciones... Y cambiarlas. Mira lo que te traigo. Y cambiar las letras. Tan bonita para ti, ¿no? Me imagino con tu madre. De pequeñita. Y es verdad que componían... La carita de felicidad que se me había visto. La cara de felicidad. La que tendría ahora. Yo seguro. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu madre? Mi madre era... Ojo, es que mira, me ha tocado, va a dar un poquito aquí. Mi madre era una mujer muy cariñosa, muy... Ella siempre estaba con la sonrisa, ¿sabes? Era una mujer que... Muchas veces dice que yo salgo... Siempre está en la foto con la sonrisa, que yo siempre estoy sonriendo. Yo creo que eso lo heredé de mi madre también. Ella, su presentación era una sonrisa siempre. Y era una mujer muy cariñosa que pasó mucho, sufrió mucho porque son ocho hijos. Y ella siempre... Ella siempre mantenía... Mantenía un espíritu muy positivo. Y a mí me hacía siempre pensar que no pasaba nada y que la vida era idílica. A mí me recuerda muchas veces aquella película... La vida es bella. La vida es bella a la lucha de mi madre. Claro, que bueno. Esto es lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Porque yo viví como en una burbuja durante mucho tiempo hasta que empecé a tener conciencia con 14, 15 años. A ver la realidad, ¿no? Que era... Yo perdí a mi padre con 12 años, muy jovencito. Y mi madre se queda con... Imagínate, con ocho hijos, cada uno con sus problemas. Vivíamos en un barrio humilde, muy humilde, de los más humildes de Sevilla, donde el diablo estaba por todas las esquinas. Claro. Mis hermanos, ya 20, 18, 20 años jugueteaban con cosas que no debían. No me importa decirlo porque, bueno, creo que no es nada malo y que en los años 80 todo el mundo... Claro, totalmente. Todo el mundo lo ha tenido. Y mi madre, pues, sufrió la criatura mucho. Realmente cayó enferma cuando tenía 15 años yo también con la enfermedad esta del Alzheimer. Del Alzheimer, ¿no? Y la fui perdiendo muy poquito a poco que la verdad me dolió, me dolió mucho porque a mí me hubiera gustado... Una madre, además, ¿no? Que las madres son... Son... Me hubiera gustado regalarle... Sí, para que te hubiese visto, ¿no? En ese momento en el que tú ya... Exactamente. Haberle devuelto. Creo que se lo debía a la vida a ella. Darle gloria de lo que ella te dio. Se lo debía a la vida y no me ha dejado. Yo me hubiera... Pero usted está viendo, ¿eh? Seguro. Y estará feliz. Seguramente. Ella te cantaba, ella te cantaba cosas a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Ella me cantaba cosas muy bonitas. Bueno, ella se inventaba, por ejemplo, la canción de Marco. Sí, la de... Yo tengo mis añitos, ya, que parece que no tengo ya... Estoy ahí con los 50, pero ya pasaditos, 53 tengo, para que lo usted diga. Muy buena da, muy buena da. La que estaba ya haciendo cuenta. Y... Pues ella me cantaba en un barrio sevillano, en una casita baja, vive nuestro amigo Javi, al pie de las moradas, que es mi barrio, las moradas. Y como eso hacía... Y para mí era una fantasía, todo yo decía... Qué cosa, qué madre. Claro, eso a mí me inspiraba para luego yo hacerlo y componer y crear mis canciones. Y por eso creo que mi madre la recuerdo tendiendo la ropa, cantando por Rocío Jurado, por la Lola Flores, por Carmen Sevilla, que le gustaba ella mucho. Y esa alegría, yo creo que es de mi madre, ¿no? Mi padre era un hombre que tengo la suerte que es la mejor herencia que me ha dejado, porque no nos dejó el pobre nada, porque la criatura... Pero me dejó que voy por mi barrio o por donde sea y todo el mundo me dice qué buena gente era tu padre. Tu padre era el hombre más bueno de la vida. Es lo mejor que te pueden decir, ¿verdad? O sea... No, qué buen médico, qué buena persona. No hay nada mejor en esta vida que ser buena. Y yo, mira, me pongo ancho, de verdad. Me siento... De mi padre, eso es lo más... Oye, ¿cómo es hoy en día la relación con tus hermanos? ¿Sigues teniéndolos a todos? No, no, ya me faltan dos. Me faltan dos. Uno vivía aquí en Alcalá de Guadaira, Antonio, la abandono, incluso le pusieron... Ha sido un hombre que ha hecho muchas obras sociales aquí en Alcalá. Incluso tiene su placita pequeñita aquí en Alcalá. Fíjate, antes que a mí. O sea, antes que a mí, por supuesto que se lo merece, pero yo que soy una persona conocida... Claro, ¿no la tiene? Y yo digo, a mí no me han puesto calles en ningún lado. No tengo ni calles, ni no tengo nada. Y sin embargo, yo me siento muy orgulloso y creo que es muy merecida, tiene su placita. Y otro que perdí también fue Luis, mi hermano Luis, que también murió en Madrid en un proceso de recuperarse de la enfermedad esa que teníamos todos. Bueno, todos yo no la he tenido, pero en los años 80 y lo perdimos con 37 años. La verdad, muy joven. Pero los demás sí están todos. Tienen relación. Están todos. Ayer mismo estuve con mi hermana, con mi hermano Pepe, con Manolo. Un abrazo a todos ellos. Un abrazo a todas las familias. Un abrazo a todos ellos. No relajaron. Vamos a los que vamos. Vamos a los que vamos.